Un saludo a todos, mi nombre es Vanessa Clavijo Becerra y en esta oportunidad voy a exponer sobre la modificación genética del plumus doméstica ciruelo. El objetivo de la modificación es que fuera resistente al virus del charca o PPV, por sus siglas en inglés, plum post virus. Entonces se desarrolla una cantidad de ciruelo transgénico que fuera resistente a este virus. ¿Qué es el virus del charca? La enfermedad se considera una de las enfermedades más graves que se dan en los árboles de frutales con carozo. El único método para su eliminación es la destrucción de los árboles y de sus alrededores. El mecanismo de modificación se desarrolla un sistema de transformación genética de hipocotilos de semillas de ciruelo altamente eficaz. Con este sistema y utilizando una construcción que contenía el gen que codifica la proteína de la cubierta del virus del charca, se obtuvieron plantas transformadas, de los cuales se seleccionó un clon conocido como C5 que resultó ser altamente resistente a la infección por el virus. Mediante el cruzamiento de los clones del C5 con las variedades comerciales, se han conseguido divididos con fenotipo resistente al PPV o el virus del charca, heredando el transgén de forma mendeliana y produciendo un número de descendientes resistentes. Y a esta técnica se le denominó honey sweet. Posteriormente se propagó asexualmente al multiplicar in vitro, es decir, coger un pedacito de hoja, un embrión y un pedacito de tallo y ponerlos en cultivo en un frasco de vidrio. Bueno, entonces se multiplicaron in vitro brotes de este ciruelo transgénico C5 y se injertaron en otros brotes de variedad de ciruelos. Estos se han evaluado por alrededor de 20 años con resultados exitosos para la resistencia al virus en pruebas de campo en Polonia, España, Rumania, República Checa y Estados Unidos. Las ventajas de la modificación, pues que es resistente al virus del charca o PPV, es altamente resistente al nudo negro, que también es un virus, es sexualmente compatible con las variedades de ciruelo europeo y facilita la coexistencia con ciruelos convencionales y orgánicos. Las desventajas, pues hay una hipótesis que se tiene que el producto puede ser peligroso para el consumo animal y el consumo humano. Y por eso no ha recibido la aprobación para su cultivo comercial en la Unión Europea y en otros países fuera de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos.